muy buenas gente hoy os traigo un mapa de new world es interactivo y la verdad es que está muy 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 currado tenemos ciudades minerales plantas bosque esencias cofres monstruos documentos etc 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 donde pescar que peces pescar tenemos todo vale frutos secos aquí tenemos cáñamo y lo podemos filtrar como queramos vale aparte podemos buscar npcs podemos buscar puntos de interés monstruos y documentos aparte de cofres también o sea que nos va a venir muy 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 bien tenemos el mundo entero como veis os dejo el enlace en la descripción aunque es new world guión medio map punto com tres sub dobles new world guión medio map punto com ese es el ese es la página la dejaré en la descripción y en el o en el comentario destacado y nada poco más que añadir tenéis aquí una base de datos también aquí una página de builds aquí hay guías y de todo está en todos los idiomas turco holandés ruso portugués polaco italiano francés así que no hay problema a la hora de de usarlo así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente